Hoy se prolongó este corte, pues ya se cansaron porque hay un sector que hace 5 días que no tiene luz, hay otro sector que menos días, pero lo cierto es que no le llega la solución definitiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 le están pegando. Ale, Ale, ¿estás bien? Sí, 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 ¿me escuchás? Sí. ¿Me escuchás, Luli? Sí, 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 sí. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. No, hubo un poco de forcejeo, un poco de presencia y agredieron, no sé a quién terminaron de pegarle, pero bueno, estaban intentando pegarnos, a pesar de que estamos tratando de cubrir la protesta para justamente acompañarlos y que su reclamo sea visible, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este caso se enojaron con nosotros, así que nosotros nos vamos a retirar. Estamos bien, estamos bien. Colegas de otros medios que nos están preguntando si estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Nos vamos a retirar todos los medios detrás del cordón policial? Sí, estamos bien. Vamos a retirar detrás del cordón policial o al menos a una... ¿A quién le patearon la cámara? ¿Evitar algún enfrentamiento? Correte tranquilo, Ale, corre tranquilo y estaría bien que todos los medios lo hagan, ¿no? Porque eso es lo que ocurre con los movileros cuando pasa algo como esto. Todos nos movemos, todos nos cuidamos entre nosotros, en este caso se cubren detrás del vallado policial. Hay violentos, lamentablemente, hay que decirlo, hay un grupo de violentos. Bueno, hay un grupo de violentos en la zona y en este momento no hay ninguna duda. Ahora, ¿se puede decir que todos los vecinos de la zona son violentos y quieren agredir a la prensa? No, eso tampoco es real, eso tampoco es real. Sí que hay un grupo, que ahí lo estamos viendo, que quiso recién agredir a nuestro compañero Alejandro Moreira y a parte del equipo de C5N y a otros colegas de otros canales también. Esto se da, insistimos, luego de más de cuatro días, algunos cinco días ya sin luz, en la zona de Villalugano, barrio Copelo, barrio Zamoré. Es un corte de la autopista de Lulianes. Sí, Ale, te escuchamos. Un vecino que por ahí...